El mar escupilla un lamento Tanto que nadie luchó Un dolor de tan adentro Que toda una costa murió El sol lamentó la nube que formó Y escribe espantos en la arena el dolor A noche a miedo un delfín que dañó Entre un agua negra su suerte migró Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda Ven, pues en tu interior Está la solución De salvar lo bello que queda Donde se acomoda la usura Nace la ambición y el poder Y está germina en la tierra Que agoniza por interés Y una gaviota cuenta que decidió En acto suicida y molarse en el sol Ría de desprecios un barco que encalló Y se desangra en su lecho a la mar Ven, quiero oír tu amor Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda Ven, pues en tu interior Está la solución Está la solución De salvar lo bello que queda ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!